Bueno, nos encontramos en la Feria del Hogar desde Corferias. Me encuentro con una artista que es Liliana Méndez, que nos va a hablar de su vida y obra. Bienvenida, Liliana, a nuestro programa. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Bueno, Liliana, háblanos de tu nueva colección acá en la Feria del Hogar y en todo tu proyecto. Bueno, mi nueva colección está basada en el full color. Tengo obras hermosísimas, obras muy estilizadas, muy modernas, con colores armoniosos, con colores hermosos. Que van a brindar alegría a todos los hogares. Conocemos que tienes muchos premios internacionales. Háblanos de esa experiencia tan maravillosa. Bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar internacionalmente. He estado en países como Estados Unidos, Europa, Centroamérica, en algunos de Sudamérica también. Y en todos los lugares en los cuales he participado en los eventos de arte. He sido premiada por el estilo muy marcado, tan diferente que tengo en relación a todos los artistas que trabajan la escultura en bronce. El bronce por lo general siempre ha sido trabajado en tonos muy planos, en tonos cafés, pátinas oscuras. Y yo llevé esta línea a una forma mucho más moderna, mucho más iluminada, por decirlo así. Todas mis obras están llenas de luz, por eso llevan en chapes, en plata, full color. Manejo los colores como el blanco, como el negro. Pero con las nuevas tendencias que se están manejando a nivel europeo, pues se implantó el colorín. Que ha sido un éxito total porque realmente realza en las decoraciones actuales. Que por lo general están utilizando mucho los tonos blancos, los tonos negros, los tonos claros. Claro. Pasando a la Feria del Hogar, Liliana, coméntanos dónde pueden encontrar las personas estas maravillosas obras. Bueno, tenemos la Galería Artes y Bronces, ubicada en la calle 106, Carrera 15. La página web www.lilianamendezart.com. También ofrecemos asesoría en decoración. Liliana, regálenos una invitación para todos los televidentes. Bueno, los espero aquí en Corferias, en el pabellón 6, están 220. Aquí encontrarán gran cantidad de obras de arte hermosísimas y de muy buen gusto y sobre todo innovadoras. Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Así que les informó Tatiana Navarro para Noticias Cable Imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!